Dejo de lado el recurso fácil, la palabra altisonante, el insulto a la mujer y aunque lleva por título callejera, la nueva canción de Peewee es prácticamente un homenaje al sexo femenino. Hay muchas, muchas mujeres que son fuertes, que son independientes, que son luchonas, guerreras, que no se dejan, que alzan su voz y eso pues la verdad a mí en lo personal me atrae mucho. El video está cargado de sensualidad, proyecta a una mujer divertida, sonriente, intrépida y feliz. Habla de una mujer que es fuerte, que es valiente, que se valora, que se ama y que no le teme a nada en la vida. O sea, lo que le pongas en frente, ella va a poder con eso. Peewee nos reveló que hacía tiempo no se sentía tan satisfecho como ahora con todo lo realizado para este reggaetón. La calidad, el concepto, el vestuario que utilizamos, la luz, las tomas finales en el encuentro, o sea, todo, todo, todo salió la verdad bastante. Tan pronto se dé luz verde, el cantante volará a México, quiere recargar energías con el cariño que sus fans le demuestran en este país. Este tipo de dinámica funciona mucho porque podemos estar en muchos lugares en todo el país en corto tiempo. También pues no es lo mismo estar ahí físicamente hablando, sentir la vibra de todos, ver realmente qué opinaron de la canción. Mientras esto ocurre, Peewee espera que Callejera se convierta en uno de los temas favoritos del público reggaetonero. Televisa Espectáculos, Eduardo Meléndez.